Buenas noches con todos. del Consejo Departamental de Lima, del Colegio Ingeniero del Perú, por brindarnos este espacio para poder compartir con todos ustedes una conferencia técnica en esta oportunidad de transformadores de potencia. Esta exposición va a estar a cargo del ingeniero Sif Ana Soto, especialista y responsable del portafolio de repuesto de transformadores de Hitachi Energy, con más de nueve años de experiencia. También el ingeniero Héctor González, especialista en transformadores y con motor de bajo carga en Hitachi Energy, con más de trece años de experiencia, capacitado en las fábricas de Suecia y Brasil. En resumen, el tema se va a ver con el ciclo de vida de los Buches, diagnóstico y soluciones de reemplazo en transformadores de potencia. Después de las exposiciones, se va a dar un tiempo determinado para que ustedes realicen las preguntas, levantando la opción de la manito para que le den pase y poder responder. Gracias a todos ustedes por su presencia y damos pase a Héctor González para que inicie la exposición. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. ¿Se me escucha bien este José? Sí. Ok. Bueno, gracias por la oportunidad de este entrenamiento, aquí en el capítulo en el Colegio de Ingenieros. Pues vamos a iniciar con nuestra charla. Vamos a empezar con los pushing, vamos a ver para qué sirven, cómo están construidos y las funciones más importantes, las partes más, los componentes más críticos dentro de este componente. Ok. Entonces vamos por la función, ¿no? Una de las funciones, la función principal es transportar la corriente de alto voltaje a través de un plano conectado a tierra, ¿no? Es decir, nos va a aislar contra el potencial cero. Ok. Entonces podemos ver acá en la figura, voy a colocar el pointer, ok. ¿Por qué es tan crítico el Buching, no? Acá vemos esta figura donde los, 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 cómo va creciendo la tensión, ¿no? La tensión por espira, ¿ok? Acá vemos que empieza de cero, va creciendo el nivel de tensión, el nivel de tensión sigue sumándose, ¿no? De acuerdo a las espiras que se tienen. Y el Buching es el componente encargado de aislar contra tierra sobre la cuba del transformador, ¿ok? Por eso es la importancia, ¿no? Es el que va a tener la mayor solicitud dieléctrica en el, en el transformador. Ok. Entonces acá podemos ver cómo se van sumando. Y el, al final del Buching, en esta, en estas distancias que son relativamente, este, podríamos decir pequeñas, tiene que mantener el aislamiento en el nivel de tensión en el cual está la línea, ¿no? Entonces, ¿de qué se, de qué se vale este Buching? Ok. Acá vamos a ver una solución, ¿no? Para poder hacer de que no se estrese el aislamiento, ¿no? O el, el propio, el propio Buching, no tengamos zonas focalizadas de campo eléctrico, vamos a poner un cuerpo capacitivo que luego lo vamos a ver al detalle, ¿ok? Este es el cuerpo capacitivo que nos va a ayudar a direccionar el campo eléctrico. Tenemos la brida, ¿no? De, a tierra, que está, bueno, que está el símbolo, ¿no? El potencia de la tierra, ¿ok? Acá también podemos ver a la derecha, ¿no? Esta ilustración la saqué porque podemos ver cómo tenemos los voltios por espiras que se van generando, ¿no? En la bobina de alta tensión y va a salir a través de los Buching. Y en estas pequeñas distancias tenemos que mantener ese aislamiento a lo largo de la vía del transformador y también responder ante las, ante los eventos que pueda tener el sistema, ¿no? Ya sabemos que pueden haber descargas atmosféricas, este, sobretensiones por maniobras. Entonces el Buching va a ser el encargado de poder soportar esas, esas variaciones, ¿no? Entonces si se dan cuenta, acá tenemos, ¿no? Las bobinas de alta tensión y va a salir por acá la derivación. Es un poco la función y por qué es tan crítico este componente. Vamos a la siguiente lámina. A ver. Next. ¿Cuál es la solución que se pone, ¿no? Para estos niveles de tensiones tan altos, ¿no? Hablamos pues a partir de 60 kilovoltios ya tenemos Buching capacitivos. ¿Por qué le llamamos capacitivo? Por su propio nombre. Tenemos un capacitor interno. Vamos a ver esta figura en la cual tenemos la zona izquierda, esta zona. ¿Qué pasaría si no tuviéramos un cuerpo capacitivo? Si tenemos acá una tensión por el conductor central, las líneas de campo eléctrico se concentrarían cercanos a tierra, ¿ok? Se concentrarían acá, acá vemos el 25, el 50, el 75. Y sería una zona de mucho estrés por campo eléctrico, lo cual generaría en el paso del tiempo pues una descarga o falla en el aislamiento. La solución que se tiene para este tipo de, de, la solución que se tiene para los bushings, ¿ok? O para el sistema de aislamiento es colocar un cuerpo capacitivo. ¿Y cuál va a ser la función del cuerpo capacitivo? Direccionar las líneas de campo eléctrico. Vemos acá en el lado derecho un cuerpo capacitivo. Vamos a, vamos a distribuir de manera uniforme todo el campo eléctrico. Acá se pueden ver las líneas de campo eléctrico. Entonces, acá vamos a ver cómo sería el, cómo sería la distribución. Vemos acá el cuerpo capacitivo, los capacitores concéntricos que vamos a tener, que se van a generar por producto pues de, de, de un folio, van a ser capacitores concéntricos. Y acá tenemos la derivación, ¿no? Al tab de prueba. Este es la, el punto, el punto este, de tierra que se tiene. Entonces, si se dan cuenta, vamos a lo largo del bushing a generar una gradiente capacitiva, ¿no? Una gradiente de campo eléctrico, el cual va a estar direccionado a través de los, de los capacitores concéntricos que tenemos. Si se dan cuenta, acá tenemos las líneas de campo, acá tenemos los, los, acá tenemos los cuerpos capacitivos, los capacitores, el primero, segundo, tercero, y lo que va a hacer es que van a estar a cierta altura del bushing y vamos a distribuir de esta forma todas las líneas de campo eléctrico. De esta forma vamos a asegurar de que no, de no generar estrés en el sistema de aislamiento, ¿no? En el propio bushing. ¿Y cómo se forma el cuerpo capacitivo, no? El cuerpo capacitivo tiene un conductor, un tubo central que vendría a ser este de acá y tenemos un papel, ¿no sé? El aislamiento es papel impregnado en aceite, papel y acá tenemos las, acá tenemos los folios de aluminio que nos van a generar los capacitores concéntricos. Al momento de hacer enrollar sobre el tubo este papel con los folios, vamos a generar capacitores concéntricos. Este último, este, este último folio va a ser la derivación que va a salir hacia el TAP de pruebas, ¿no? El que nos va a dar el C2, que, que muchos conocemos. Entonces, esto es este, cómo sería, cómo se, se construye el cuerpo capacitivo, para qué nos sirve. Ahora vamos a ver un, un modelo, para poder entender un poco las partes de este bushing y para qué sirve. Voy a salir de acá. ¿Se ve mi pantalla? Sí, ¿no? Ok, este es el bushing, este es el bushing, como podemos ver, tiene la parte superior, ok, tenemos acá, la parte superior es un tanque de expansión. Esto que vemos en el, en los bushing, tiene un visor, es un tanque de expansión que va a ser el encargado de poder disipar, ¿no? Las variaciones, asumir las variaciones de, de volumen, producto de la temperatura. Entonces, vamos a tener un nivel que lo tenemos acá en la parte superior. Este es su tanque de expansión del propio bushing, ¿ok? ¿Qué más tenemos dentro de los bushing? Acá podemos ver esta zona donde van los trafos de corriente. Retiramos los trafos de corriente. Esta zona, obviamente, cuando se hace el pedido del bushing o cuando se diseña, tiene una longitud que va a estar de acuerdo a los CTs que uno va a tener en su proyecto. Por eso es importante tener los planos, es importante tener la información de los bushing, porque muchas veces pueden tener, este, ciertas características, ¿no? Ciertos modelos pueden ser similares en algunos, en algunas, este, en algunos tipos y pueden tener una variación en algunas longitudes. Por eso siempre es importante tener los planos de los bushings instalados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Este es el famoso tab de pruebas, ¿ok? Este lo que va a ser, este tab de pruebas, todos lo conocemos, va a hacer de que en la última capa de los condensadores, el C2 que le llamamos, llevarlo a tierra. Esto hay que tener mucho cuidado, no podemos dejarlo, no podemos dejarlo sin cortocircuitar a través de la tapa, porque puede generar tensiones. Ahora, hay dos tipos de estos, de estos tab de pruebas, ¿no? Unos que son autoaterrables, que, este, simplemente se aterran solos, y otros que hacen el cortocircuito a través de la tapa, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos adentro de estos bushings? ¿Cómo podemos ver el cuerpo capacitivo? A ver, vamos a sacar el aislador, y este es el cuerpo capacitivo. Si se dan cuenta, el cuerpo capacitivo, tenemos los condensadores concéntricos, que nos van a permitir generar las líneas de campo, ¿no? Direccionar las líneas de campo a través del aislador, ¿no? Entonces, de esta forma, este capacitor, este cuerpo capacitivo, que obviamente es la tecnología, que es papel impregnado en aceite y folio, acá es donde radica las mejoras que existen actualmente en lo que son bushing, ¿ok? En el cuerpo capacitivo, los tipos de materiales. Ahora los materiales han evolucionado, ¿no? Tenemos mejores materiales, más estables. Hablemos de que este cuerpo capacitivo está compuesto de papel impregnado en aceite, ¿ok? Y sabemos que se sufre cierta degradación bajo ciertas circunstancias, ¿no? Producto de la temperatura podemos tener degradación. Vamos a ver el cuerpo capacitivo. Aquí está. Acá lo podemos ver. Aquí está. Entonces, como ustedes pueden ver, es un conductor central. Por acá pasa el, puede ser este conductor sólido o un conductor flexible, ¿ok? Tenemos acá la, el papel, lo marrón sería el papel. Y estos, estos rectángulos serían los folios de aluminio. Al momento de hacer el enrollado a través del, del, del tubo central, del tubo central, vamos a generar los capacitores, los capacitores, este, concéntricos. Este grupo de condensadores blancos van a formar el C1 y el último. Con respecto a tierra, a la brida, a todo el potencial cero, vamos a generar el, el C2. Si se dan cuenta, acá vamos a retirar la brida. El tab de pruebas está conectado al, al último capacitor. ¿Ok? Tenemos la brida acá. Y cuando esté en servicio el transformador, esto siempre tiene que estar cortocircuitado. ¿Ok? Eso hay que tener mucho cuidado. Si lo dejas abierto, sabemos que este es un capacitor, este es un pequeño aislamiento y vas a tener una tensión en esta, en este punto. Lo cual va a generar, pues, que empieza a descargar y podemos, este, generar, pues, es una falla en el bushing, ¿no? Es algo muy crítico cuando se hace el tema de los mantenimientos en los transformadores. ¿Ok? Acá tenemos ahí el aislador. Lo vamos a ver de esta forma. Entonces, ahí vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a sacar acá la brida, el capacitor, los CTs, cuerpo capacitivo, el tanque y el aislador, ¿no? Es un conductor, un tubo central. ¿Ok? Acá lo podemos ver. Es un tubo, hueco, un tubo por donde va a pasar el conductor. ¿Qué más tenemos? El cuerpo capacitivo. Acá está, ¿dónde está el cuerpo capacitivo? El capacitor, perdón. Aquí está el cuerpo capacitivo C1, C2. Ya sabemos que todos estos capacitores que están en serie nos van a dar el C1, el que nos va a hacer que el campo, que la gradiente de potencial se distribuye de manera uniforme. ¿No? A través de este cuerpo capacitivo. Tenemos el C2, que ya sabemos que es este azul. Es la última capa. ¿Ok? ¿Qué más tenemos acá? El tanque de expansión, porque esto está sumergido en aceite. Tiene su propio aceite. Aquí está. Vemos el... Vemos el aislador. Es la porcelana. Y la brida, que es la que nos va a dar la fijación mecánica hacia el propio transformador. ¿Ok? Los CTs. Ya sabemos que son los CTs. Los CTs que van en los domos, en las cúpulas. Se tiene que definir la longitud en la cual van a estar insertos estos trafos de corriente. ¿Ok? El cuerpo capacitivo lo tenemos por acá. Los folios que están sobre papel impregnado en aceite. Todo esto se enrolla y se genera. Esto sería lo que vienen a ser las partes y las funciones del bushy. Ahora vamos a ir a la presentación. ¿Ok? Vimos el modelo 3D. Entonces voy a tocar acá un tema importante. Que básicamente lo tienen las máquinas que están expuestas a campo eléctrico. Las máquinas eléctricas que son las descargas parciales. El bushing no es ajeno a descargas parciales. ¿Ok? ¿Y por qué se generan las descargas parciales? ¿No? Puede ser por burbujas que pueden quedar en el propio bushing internamente. Sabemos que tenemos papel. Los bushing también al momento que se fabrican se llenan bajo vacío. Se sigue todo un procedimiento estricto para evitar burbujas. ¿No? Puede ser burbujas. Puede ser también humedad que puede ingresar en el transformador. Perdón, en el bushing. Puede ser también contaminación del propio proceso. ¿Y qué es lo que nos va a generar? ¿No? Tenemos, acá podemos ver, voy a poner el puntero. Imaginemos, pues, que tengamos un aislamiento que no es uniforme o un contaminante, o en este caso, una burbuja. Al estar sometido a este campo eléctrico, acá se van a generar pequeñas descargas. ¿No? Cuando todavía no compromete más de un tipo de aislamiento, ¿no? Porque ya tenemos, puede que esté generándose en el aceite, puede que se esté generando en el papel. Luego tenemos la propagación. La propagación es cuando ya empieza a tener una generación, o sea, una generación de energía, ¿ok? Como en forma de descarga a través de papel aceite, podría ser, ¿no? O una barrera, lo que fuera. Entonces, ya está comprometido dos tipos de aislamiento y luego tenemos la descarga. ¿Ok? Esto va a darse, ¿no? Si tenemos iniciación en el tiempo, se va a dar una descarga. Y en los bushing, ¿qué vamos a tener? Tenemos capacitores, que obviamente tenemos papel impregnado en aceite. Al tener papel impregnado en aceite, esa zona es muy crítica, ¿no? En el momento de poder generar, este, descargas parciales. Entonces, ¿cuál es el, cuál es el, qué es lo que hacen los fabricantes, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los fabricantes? Es ir contra la iniciación. Porque si inicia el proceso de descargas parciales, vamos a tener como desenlace una descarga. Entonces, ¿y cómo yo hago que no haya iniciación? Obviamente, por la calidad del proceso. ¿Ok? Si tenemos un buen proceso, ¿no? Sacamos la humedad del bushing, llenamos bajo vacío el aceite del bushing, usamos componentes estables, homogéneos, ¿ok? Usamos también un proceso de no contaminar la zona de montaje de los bushing. Estamos hablando en fábrica. ¿Ok? Todos esos temas de calidad van a hacer de que tengas la menor probabilidad, vas a tener menos probabilidad de generar una iniciación, ¿no? Menos huecos en el aislamiento. Entonces, sobre eso es que se apunta en las fábricas, ¿no? El desarrollo, poder tener, este, componentes más estables, ¿no? El papel imprimido en aceite, obviamente, es un componente orgánico. El papel, que obviamente no va a ser, este, totalmente homogéneo. Por ahí pueden tener ciertas imperfecciones. Puede también capturar humedad. Puede también tener contaminantes, producto del proceso. Entonces, sobre eso van las fábricas. Porque una vez que tú tienes iniciación, propagación, obviamente, vamos a tener el desenlace, que es la descarga, ¿no? De alta energía. ¿Ok? Los bushings capacitivos de alta tensión, lo que ya hemos visto, vamos a hacer un resumen. Un aislamiento interno para distribuir el campo eléctrico, existe acá. Puede ser sólido o aislado en aceite. Eso es lo que ahora vamos a ver luego, acá con mi colega. Las nuevas tecnologías pueden ser aislados en aceite o sólidos. Un aislamiento exterior para minimizar las corrientes de fugas y provenir descarga eléctrica externa. Esta parte externa que le llamamos, pues, la porcelana, el polimérico que le conocemos, es lo que nos va a dar, pues, la línea de fuga hacia el componente, ¿no? La brida para fijar el bushing, componente, y un sistema conductor para transportar la corriente, que va por la parte interna. ¿Ok? Eso sería con respecto a los bushing, ¿no? Para qué sirven, por qué son tan críticos, y cómo están conformados por dentro. Entonces, le voy a dar pase a mi colega Ana para que continúe con la exposición. Correcto, doctor. Gracias. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman en cuanto les puedan visualizar. Ok, entonces, ya se logra ver mi pantalla, ¿correcto? Sí, Ana. Sí. Gracias. Bueno, nuevamente a darles la bienvenida y agradecerles por el tiempo que nos están brindando para hacer esta exposición. Bueno, como ya hemos visto en la primera parte, Héctor ha podido exponer la definición, las partes de este buque, que es un componente sumamente importante en los transformadores. En adelante, nos vamos a enfocar en tres puntos principales, los cuales son las fallas en los bushing, el portafolio que nosotros tenemos como Hitachi Energy, y el mantenimiento y diagnóstico de estos equipos que son tan críticos. Vamos a ver en esta presentación. Ok. Como todo componente, el transformador tiene una curva de vida, que va a tener un punto final en el tiempo. Ok. Nosotros tenemos esta línea, que es la línea ideal que debería seguir el transformador. Sin embargo, sabemos que en la realidad el transformador va a estar situado en un ambiente determinado y va a estar afectado también por algunas situaciones, ya sean fenómenos meteorológicos, de repente una falla en el sistema, una sobrecarga, un aumento de armónicos. Entonces, esto origina que se pueda dar una parada no planeada. Entonces, como sabemos, estas interrupciones no planificadas son costosas y resultan en un tiempo de inactividad significativa. Lo que se busca aquí en el tratamiento de toda esta información es poder reconocer la importancia de hacer un monitoreo adecuado y hacer los mantenimientos correspondientes a tiempo para poder evitar cualquier tipo de parada inesperada. Vamos a ver un poco aquí de estadísticas en relación de los bujes. De acuerdo a un estudio de Tigre publicado en el 2015, se concluye que los bujes son la tercera causa más relevante de los cortes no planificados. Como podemos ver aquí, tenemos un 18% de fallas por bushing, seguidos por fallas en comutadores y embolinados. Bueno, nosotros como Sitachi Energy tenemos experiencia en este tipo de fallas porque también vemos el servicio de reparación, de mantenimiento. Y al respecto podemos argumentar lo siguiente. Tenemos tres puntos básicos que nos hemos dado cuenta que en base a la experiencia se deben resaltar. El primero es que la edad por sí sola no es un buen indicador del estado del buque. Muchos usuarios consideran que los bujes que tienen poco tiempo de vida, pues no van a tener ningún problema. Sin embargo, si no se ha aplicado un correcto almacenaje, un correcto mantenimiento, pues podría también presentarse este tipo de inconvenientes. También sabemos que hay ciertas aplicaciones y conceptos de diseño que tienen mayor riesgo, ¿no? Por ejemplo, las situaciones o digamos los ambientes sísmicos, ¿no? Donde estos tipos de componentes tienen mayor riesgo en la operación. A razón de este tipo de fallas pueden haber ciertos efectos. De acuerdo a este mismo estudio, se detectó que el 31% de estos efectos de las fallas pueden originar en este caso incendios en las frustraciones. Lo cual es bastante riesgoso y perjudicial para los clientes en general. En cuanto a la experiencia sobre este modo de fallas típicos, nosotros podemos reconocer que diferentes fuentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de esfuerzos eléctricos y mecánicos que superan los límites de diseño. Puede ser que el buje no ha sido seleccionado correctamente en la etapa de diseño y por lo tanto, durante la operación va a tener este tipo de problemas. También hemos visto algunas fallas por pérdida de conexión a tierra. Ahora, como lo mencionaba previamente Héctor, en algunas ocasiones nosotros no conectamos correctamente el tab de pruebas, pues vamos a tener este problema de la pérdida de conexión a tierra. Y finalmente, el ingreso de humedad. Esto puede producirse por los empaques de los bujes, porque si estos están desgastados en el tiempo, pues va a ingresar por ese medio la humedad. Un punto importante, que ya lo vamos a ver también más adelante, son las diferentes tecnologías de los bujes que nosotros manejamos. Una de ellas es la OIT, que tiene un aislamiento interno que consiste en papel impregnado en aceite. Entonces, como esta composición interna del buje tiene aceite, pues puede causar graves consecuencias como incendios o explosiones. En esta siguiente lámina, vamos a ver aquí las consecuencias de una falla de un buje, ¿no? Tenemos consecuencias desde una explosión. Como pueden ver aquí en la imagen, si se presenta esta explosión, pues salen los pedazos de porcelana con una velocidad bastante considerable. Y se presenta a la vez este efecto de metralla voladora. Esta metralla voladora de los pedazos de la porcelana pueden llegar a 100 metros aproximadamente, causando riesgos en el personal que está próximo y también en los equipos. Otra de las consecuencias de estas fallas son los incendios. Como el buje, en este caso la tecnología OIT está compuesta por aceite, pues puede producirse algún incendio por alguna fuga que se esté presentando en este equipo. Como tercera consecuencia, tenemos los ingresos de trozos internos e ingresos de humedad. Al producirse una falla en el buje, pueden ingresar estas partículas. Nosotros particularmente hemos visto algunos casos con algunos clientes y efectivamente es sumamente difícil que cuando ya se produzca este tipo de falla, poder hacer la limpieza interna. Y no solamente difícil y complicado, sino también costoso para los usuarios. Entonces es sumamente importante reconocer estas consecuencias para poder darle la prioridad que corresponde a este tipo de componentes. Vamos a pasar a ver en este segundo punto el portafolio de Bushing que tenemos nosotros como Citachy N. Para eso tenemos que entender tres diferentes tecnologías. Ya había mencionado inicialmente la tecnología OIT, que es la que se compone por un aislamiento interno de papel impregnado en aceite. Seguramente ustedes han escuchado bastante sobre esta tecnología porque es la más utilizada en la industria y de larga historia. Normalmente tanto el aislador superior como el inferior está compuesto de porcelana. Ahora bien, al pasado de los años, como bien lo comentaba Héctor, las fábricas han desarrollado nuevas tecnologías para obtener mejores resultados y mejores comportamientos de los componentes. Es aquí donde aparece la tecnología RIT, cuyo aislamiento interno está compuesto por papel impregnado de resina. La resina es un material mucho más estable que el aceite, por lo tanto va a ayudar a que este pueda tener una mejor performance durante su funcionamiento. Como había mencionado aquí, el aislamiento consiste en papel impregnado de resina y normalmente el aislador externo está compuesto de material polimérico. ¿Cuál es la ventaja de esta tecnología? Que pues definitivamente lo podemos almacenar en cualquier ángulo y puede latizarse directamente después de la instalación. El diseño es pequeño y ligero y también pues al no tener aceite al interior no tenemos el riesgo de púas. Finalmente tenemos la tecnología RIT. Esta es una tecnología muy similar a la RIT, solamente que se conforme aquí por compuestos sintéticos impregnados en resina. Estos compuestos sintéticos tienen muy buenas propiedades en contra de la absorción de la humedad. Entonces lo cual hace que estas propiedades sean excepcionalmente buenas y que esta tecnología RIT se pueda almacenar a largo plazo. No tenemos acá límites porque este tiene un componente bastante estable. Aquí como ya lo vimos previamente en la presentación de Héctor, tenemos todos los componentes. Vemos aquí el comparativo por cada una de las tecnologías. OIP, RIT y RIT. Prácticamente tienen los componentes muy similares. En este caso tenemos el tanque de expansión, como lo comentaba Héctor, que se utiliza porque aquí tenemos el aceite y este va a ayudar en la dilatación del mismo. Tenemos también la brida, el deflector, la zona para colocar los transformadores de corriente. Aquí tenemos esta tecnología RIT, que también es muy similar. Claro que no tiene el tanque de expansión, su aislador externo es polimérico y bueno, tiene acá la toma capacitiva, la brida también. Lo mismo que el RIT, ¿no? Esto ya lo hemos visto con más detalle previamente en la exposición de Héctor. Detalles de construcción. Como ya hemos visto, la tecnología RIT de papel impregnado en resina. ¿Cómo es que se construye en este caso? Pues el papel se envuelve alrededor de un conductor y luego las láminas capacitivas se colocan en las ubicaciones. Luego se hace la aplicación de la resina al vacío y se hace el curado para que finalmente le podamos dar con un mecanizado la forma final que le corresponde. Después del montaje de esta estructura ya se coloca pues el aislador externo, la brida y todos los accesorios adicionales. Las ventajas de esta tecnología, probabilidad baja de la carga parcial y que no es la resina como el medio aislante, más estable que el aceite. Por lo tanto, el tiempo de expectativa de vida es mayor, ¿correcto? Y el nivel de tensión lo tenemos hasta 550 kilovoltos. Las desventajas, podríamos indicar que el papel del cuerpo todavía puede absorber la humedad, ¿correcto? En el tiempo. Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando nosotros tenemos almacenamientos de larga duración. Hay muchos clientes que tienen una flota completa de bufes, entonces hay que tomar en cuenta las consideraciones de almacenamiento para que puedan garantizar la operación cuando requieran utilizarla. Continuamos aquí con la tecnología RIT. Los detalles constructivos son muy similares a la tecnología RIT. También como ventajas, tenemos que la probabilidad se reduce, la probabilidad de descargas parciales, aumenta la expectativa de vida y no existe límite de almacenamiento. Como habíamos mencionado, esta tecnología está compuesta por tela sintética que tiene muy buenas propiedades en contra de la humedad. Las restricciones que tenemos aquí es que no es posible cambiar las dimensiones de la herramienta, que sí se han trabajado en base a algunos modelos específicos, por lo que la personalización es limitada. Y el nivel de tensión que se ha podido desarrollar en esta tecnología es hasta 245 kilovoltes. Un detalle importante, ya que hemos visto hasta el momento, nos hemos entrado en el aislador interno, sin embargo también es importante mencionar el aislador externo. Por lo general, y seguramente ustedes han visto que este es de tipo porcelana, sin embargo también tenemos hoy en día una alternativa que es el aislador tipo polimérico. Este tiene las ventajas, ha sido desarrollado casualmente porque tiene propiedades mejores que la porcelana, tales como la resistencia a las descargas eléctricas, disminuyen las corrientes de fuga, la resistencia al envejecimiento, la estabilidad a las proyecciones UV, mayor absorción por debajo de la longitud de onda de la luz UV natural y fuerza mecánica. Esto es más elástico, estable y en un amplio rango de temperaturas. Cabe precisar que nosotros como vemos diferentes requerimientos de los clientes, siempre encontramos algún temor por parte de ellos respecto al uso de este material polimérico. Sin embargo, en esta siguiente presentación vamos a ver las estadísticas de cómo estas unidades de este tipo de buques con este aislador de silicona han sido adquiridos alrededor del mundo. Tenemos compras desde Colombia, Perú, Brasil y sobre todo aquí unidades vendidas en climas bastante agresivos, como son India, Canadá, Rusia. Entonces, en este tipo de aisladores, pues no hemos tenido inconvenientes y progresivamente va creciendo la cantidad de unidades compradas a lo largo de los años. Aquí vamos a continuar con algunas buenas prácticas y recomendaciones respecto a cada una de las tecnologías que se deben considerar. De principio, nosotros tenemos que tener claro que cuando decidamos adquirir un buque, pues tenemos que tener ciertos puntos, consideraciones elementales bien definidas. Por ejemplo, la primera, la tecnología por cual vamos a optar, si va a ser OIP, RIT o RIT. La aplicación, si es un buque para un transformador, si es un buque para pared o cualquiera de estas otras alternativas. La tensión nominal, la corriente nominal máxima, la tensión soportable de impulso, el BIN, la tensión soportable de maniobra, el espacio para trapos de corriente, la distancia de contorno y alguna solicitud especial que a veces requieren los clientes, ¿no? Como por ejemplo una válvula para mostreo, el tapón para curva de aire, etc. Entonces, estos son los puntos básicos que debemos considerar al momento de decir un buque. En cuanto a los requisitos generales, nosotros tenemos, por ejemplo, para el transporte, como ya habíamos mencionado, la tecnología RIT y RIT es mucho más segura porque no tiene contenido de aceite en su constitución interna y también porque el aislador externo, por lo general, es la de silicona. Entonces, no hay este riesgo de rotura, que a diferencia de la tecnología OIP, si existe. Entonces, en la OIP tenemos el riesgo de romperse y que se presenten estas cubas de aceite. En el almacenaje, esto es un punto fundamental porque, como bien les comentaba, hay muchos clientes que no aplican un almacenaje correcto de sus buques, lo cual resulta perjudicial para ellos porque ya en adelante o de aquí a algunos años no van a poder utilizar estos repuestos. Entonces, hay que prestarles especial atención en este punto. En el caso del RIT y RIT, en este caso sí se pueden almacenar en una posición horizontal en tiempo indeterminado. En el caso del OIP, hay que ponerlo máximo en forma horizontal hasta seis meses. Más de seis meses se tiene que poner con una inclinación mínima de siete grados o en posición vertical. Siempre hay algunas construcciones, algunas adecuaciones que hacen los clientes para poner sobre estos caballetes de los buques, que es lo correcto que deberían implementar en sus instalaciones. En relación a la manipulación, al ser una tecnología seca RIT-REIT, no hay ningún problema en comparación a la OIP, que sí hay un riesgo de ruptura y fuga de aceite. Finalmente, en el montaje de los buques, en la tecnología RIT-REIT, tenemos que estos se pueden instalar en cualquier ángulo. Estamos hablando desde cero grados hasta 90 grados, en comparación con la OIP, que tiene que realizarse el montaje vertical máximo a 30 grados. Entonces, vamos a pasar también aquí un punto importante relacionado al tiempo de espera antes de poner en servicio. Si nosotros tenemos un buque RIT-REIT almacenado en la posición horizontal después del transporte, pues, no se necesita tiempo de espera, porque no hay un... el conductor es la retina, entonces no hay ningún problema. Sin embargo, en este caso, en el modelo OIP, si lo tenemos almacenado en la posición horizontal, hay que tener ciertas consideraciones. Si ha pasado un año, después de que lo hemos recibido y lo tenemos almacenado en posición horizontal, pues, hay que colocarlo en posición vertical por 24 horas para realizarle las pruebas correspondientes. Pero ya ha pasado ese año, hay que ponerlo en posición vertical y esperar por lo menos una semana para hacerle las pruebas respectivas y ponerlo en servicio. Esto es muy importante porque, como ustedes saben, el aislador cuando se encuentra en la posición horizontal, pues, hace que el aceite solamente se quede situado en uno de los lados del bushing. Por lo tanto, lo que se busca aquí cuando lo colocamos en posición vertical es homogenizar el aceite alrededor de todo el cuerpo capacitivo. En cuanto al nivel de aceite, en los bujes de tipo RID y RID, no necesitamos verificación porque esto no está compuesto por aceite. Y en el OIP, sí hay que hacer una verificación del nivel de aceite y verificar si hay alguna fuga en este tipo de componentes. En cuanto a requisitos generales, el RID y RID, bueno, está libre de aceite aislante. En el OIP, de repente, hay que hacer algún ajuste, algún relleno de aceite, por ahí sí se ha presentado alguna fuga, pero esto es que hay que revisarlo de forma muy cuidadosa dependiendo de cada tipo de cosas. En cuanto al control de cambio, tenemos, perdón, aquí en el control de campo, hay que realizar algunas pruebas que hacen controles progresivos, monitoreos, que ya vamos a ver más adelante de tiempo en tiempo, que compone, pues, la termovisión, que puede hacer también en el RID y RID, la medición de tangente delta y capacitancia, y en la tecnología OIP que se compone de aceite, pues también se hacen este tipo de pruebas y de forma adicional se puede hacer el análisis cromatográfico y psicoquímico, pero solamente cuando puede ser necesario, que también lo vamos a ver más adelante. Ok. Entonces, ya tenemos definidas los tres tipos de tecnología que en CITACHE NERVY tenemos, las cuales son la OIP y también la RID. Esta tecnología es la tecnología Z. Entonces, aquí vamos a ver algunas imágenes porque se hicieron ensayos reales de cómo sería una eventual falla. Ok. Y como pueden apreciar en la primera imagen, vemos que si es que se presentase una falla y explosionara el buje, pues, se origina una explosión grande, considerable. Este es el modelo OIP con porcelana. Como ya habíamos visto, uno de los efectos es que también salgan los pedazos de porcelana a grandes distancias respecto al buje. Luego tenemos aquí otra fotografía que es un buje OIP, pero con un aislador externo polimérico de composante. Entonces, se ve un fenómeno un poco más controlado. Ok. Igual el aceite, por ser inflamable, pues, va a generar un alto impacto. Pero cuando ya tenemos un buje de tecnología Z, más un aislador externo polimérico, pues, el efecto es mucho más controlado. Aquí abajo podemos ver las fotos de cómo quedaron la parte inferior de la cúpula de los bujes. En el primer caso, el impacto fue más considerable. En el otro, medianamente. Y en el tercero, pues, da posibilidad de que esto puede estar en buen estado. Entonces, sí, ahí en estas imágenes podemos ver las diferencias de las consecuencias de las fallas en cada uno de los tipos de tecnología. Ok. Luego tenemos aquí el estudio de la CIGRE. En este estudio de la CIGRE se muestra aquí el riesgo de los incendios, ¿no? Cómo aminorar y poner las estrategias para reducir el riesgo de este tipo de eventos. Aquí, Héctor, no sé si nos puedes comentar un poco. Voy a proceder a conectar mi computadora un minuto. Ok, Ana. Conecta ahí tu computadora. Como comentaba, el tema esto de los aisladores poliméricos nos dan la ventaja de... Si bien es cierto, como hemos visto las imágenes en las cuales falla, podemos recuperar. Porque una de las características también de estos tipos de soluciones es que cuando falla estas nuevas tecnologías, no ingresa hacia la parte activa. Vimos que los transformadores, los transformadores con bushing de tipo OIP, cuando tenemos un evento o falla, todo el cuerpo capacitivo cae, se va contra la bobina, ¿no? Y todos los contaminantes ingresan al transformador. Estas nuevas tecnologías tienen ahí en la parte del polimérico, la parte... Tienen un tipo de cono que hace que cuando explote no ingrese y no perfore la parte... Ingrese la parte activa o nos genere por ahí contaminantes. Correcto, Héctor. Gracias por la precisión. Entonces, como seguíamos viendo aquí, se hizo pues el estudio también en la CIGRES y se determinó que en general los bujes secos con esta nueva tecnología aumentan la seguridad relacionada con los incendios de los transformadores. Ok, en esta segunda lámina tenemos el listado de las empresas que ya han adquirido este tipo de tecnología a lo largo del mundo. Tenemos empresas de generación, de transmisión y de distribución que cada vez están más convencidas en estos efectos positivos que tienen el uso de estas nuevas tecnologías. Ok, entonces, hasta este punto hemos visto las diferentes tecnologías que tenemos en los bujes y vamos a ver aquí también algunas, digamos, todas las posibilidades que tenemos en los modelos de los bujes. Estos de aquí son de la tecnología OIP, es decir, el papel internado en aceite. Como pueden apreciar, tenemos una variedad correspondiente y clasificados en base a los rangos de voltaje, de corriente, de la aplicación y todos ellos basados en el estándar de la ISP 60137. Dentro de estos modelos, los que son más comunes en el mercado son los bujes GOV y los bujes GOV. Estas son todas las posibilidades que nosotros tenemos respecto al portafolio de los bujes tipo OIP. En relación a los bujes de la resina, tenemos también la clasificación por las características específicas, siendo los KSA y los CFB los más comunes en el mercado. Ok, entonces pasemos ahora al tercer punto de mantenimiento y diagnóstico de bushing. En general, habíamos hablado previamente que se hacen actividades rutinarias para ver las condiciones de este componente crítico para el transformador. Dentro de ellas, algunas actividades, tenemos la verificación de niveles de aceite. Esto lógicamente se realiza en la tecnología OIP. Después tenemos la limpieza de las superficies aislantes que hay que hacer y también como condición general, pues hay que hacer la medida de capacitancia y tangente delta. Sobre los principales aislamientos también la capacitancia. Una de las mediciones fundamentales para los bufes es la medición de tangente delta y prueba de factor de potencia. Entonces, aquí nosotros mostramos algunas recomendaciones que como fabricantes tenemos. Estos pueden ser criterios que pueden ser adoptados en general por las empresas, pero también hemos visto que incluso hay clientes que son más inscritos en esas condiciones. Por ejemplo, sabemos que el factor de potencia siempre lo vamos a comparar respecto al factor de potencia de la plata. Entonces, si nosotros hallamos una deviación, tenemos dos causas. O puede ser que se trate de que se requiere una mejor limpieza de la aislante o quizás puede ya indicarnos que hay humedad, envejecimiento, malas condiciones, contaminación o ruptura del aislamiento. Entonces, al respecto, tenemos ciertos valores de variación que nos van a ir indicando los siguientes. Si nosotros tenemos una variación respecto a placa de 0 a 25%, lo que hacemos es registrar el valor y no es necesario realizar más acciones. Sin embargo, si encontramos un incremento dentro del 25% al 40% de variación, hay que comprobar que el circuito de medida esté correctamente conectado, ya que esto podría estar desviando los valores. Si la diferencia persiste, pues vamos a registrar el valor y todavía no es necesario realizar otras acciones. De 40 y 75% también hay que verificar que el sistema esté correctamente conectado y hacer ya la medición de aquí a un mes para ver cómo está yendo el incremento de estos valores. Si el incremento es mayor del 75%, sí hay que tener en cuenta que el buque debe ser puesto fuera del servicio. Entonces, como bien mencionaba, estas son consideraciones y recomendaciones que se pueden brindar y que nosotros las damos como fabricantes. ahora, otra de las alternativas para verificar cómo se encuentra el buque es el análisis de aceite que se hace en este componente. Sin embargo, esta medida debe ser aplicada de forma excepcional cuando ya las otras metodologías, las otras pruebas no nos han dado resultados contundentes. Esto porque cuando nosotros sacamos las muestras de aceite, hay un alto riesgo del ingreso de la humedad. Entonces, sí tenemos que, de todas maneras, direccionar esta actividad exclusivamente con un especialista que tenga la práctica en hacer este tipo de actividad. ¿Ok? El método, como mencionamos aquí, se debe hacer con mucha precaución ya que los ciclos de temperatura y cada predios influyen en el equilibrio y por lo tanto en los resultados de la prueba. Entonces, hay que tomar una serie de consideraciones y como reitero, aplicarlo únicamente cuando sea necesario. También tenemos otra prueba que realizamos que es el análisis de respuesta de frecuencia dieléctrica. Este espectro de baja frecuencia ofrece una mejor validación, ¿no? Porque esto ya aquí hablamos de trabajar en diferentes frecuencias en comparación de solamente hacerlas en 50 y 60 Hz. este tipo de pruebas nos ayuda a detectar problemas de contacto y averías parciales que se pueden evaluar y que van a aparecer evidenciadas en este espectro. Un punto muy importante también es el diagnóstico de los buches. En este caso, a lo largo de los años se han ido introduciendo diferentes conceptos. Tenemos, por ejemplo, que el mantenimiento de bufes ya se adoptó con mayor relevancia porque es del 1995. El primer diagnóstico de los bufes se realizó en 2002 y de forma particular nosotros como Hitachi hicimos, pues, se desarrolló un método del año 2005 con un cliente uruguayo que tenía una flota de bufes que necesitaban ser diagnosticados y programar los mantenimientos respectivos. al respecto se propuso este método de tres colores verde, amarillo y rojo para poder hacer el seccionamiento de cada uno de los bufes agruparlos y colocar ciertas actividades respectivas en relación a los valores encontrados. En este método todavía no se ha introducido el método de prueba de ECR pero que de todas maneras se está evaluando para que también sea considerado. ¿Por qué hacer un diagnóstico de bufes? Ya hemos visto la importancia, hemos visto las consecuencias grandes que podrían presentarse en una empresa por las fallas de sus componentes, así que es necesario prevenir y verificar constantemente el estado de estos componentes. ¿Cómo evitar problemas? Pues haciéndoles el mantenimiento correspondiente y ¿cómo diagnosticar? Pues de principio vamos a utilizar las pruebas que ya hemos ido mencionando, las pruebas de tangente delta, casas distancia, las pruebas de ECR y todas las herramientas necesarias para hacer esta verificación. Este método de tres colores de diagnóstico que habíamos mencionado sugiere que vamos a agrupar entre categorías a los bufes, verde, amarillo y rojo. Esto por lo general utilizamos cuando tenemos una flota amplia de bufes en los cuales necesitamos tomar decisiones para ir empezando con los mantenimientos e incluso también ir evaluando los reemplazos que corresponden. En este caso, cuando tenemos esta categoría verde, sección a los bufes que tienen una edad hasta 15 años, un valor de tangente delta menor al 0.55, un aumento, esta de aquí es la variación del tangente delta menor al 25%, la variación de la capacidad menor al 3% y el mantenimiento que se realice sea menor a tres años. Sabemos que cada cliente tiene diferentes consideraciones para hacer sus mantenimientos, pero si el componente tiene o recibe un mantenimiento en intervalos menores a tres años, podemos categorizarlo en esta sección verde. También tenemos la sección amarilla que ya tiene una edad mayor, pero como habíamos dicho, la edad no es un indicador contundente, por lo tanto tenemos que verificar otros parámetros como los resultados de tangente delta, la variación de capacitancia y los mantenimientos de intervalos. Si tenemos ya un buje de edad mayor a 25 años, con tangente delta mayor a 0.60, aumento en tangente delta mayor a 40%, e incluso se les hace mantenimiento en intervalos mayores de cinco años, pues ahí sí hay que poner especial atención porque estos son los bujes que podrían tener más problemas, por lo que los clasificamos en categoría roja. El criterio aquí es que basta que alguno de los parámetros no se cumpla para que sea caracterizado en una determinada categoría. El reemplazo de Wushing. Este es un tópico muy interesante y muy didáctico, ya que nosotros, por ejemplo, como Hitachi, hemos visto varios casos de reemplazos para diferentes clientes. Sabemos que todos los transformadores no tienen una sola marca definida y también sabemos que hay tecnologías o bufes con muchos años de antigüedad que necesitan ser reemplazados y que ya no son producidos más. Entonces, ahí se evalúan estas alternativas de reemplazo. ¿Cómo debemos hacerlo? Sabemos que reemplazar un aislador, un Wushing, es un proceso de bastante análisis y en la parte de ingeniería hay que tener una serie de información. De hecho, este proceso sí se puede realizar. Podemos reemplazar nosotros ya lo hemos realizado, sin embargo, necesitamos información y hacer un análisis bien detallado. Información de datos eléctricos que es lo básico, nos indicamos la estructura, la geometría interna y externa. Interna porque aquí vamos a ver cómo es la distancia para los trazos de corriente, vamos a determinar si tiene o no el reflector en la parte inferior, hay bujes y modelos que no lo tienen, entonces hay que tomar ciertas consideraciones por las distancias eléctricas. También, como lo mencionaba, necesitamos aquí la longitud para los PCs, ver cómo es la conexión interna y la conexión externa. Muchas veces, como ya lo habíamos visto, este conductor interno puede ser sólido como una barra o puede ser por un tipo cable y es sólido pues hay que hacer la conexión en esta parte inferior, entonces hay que también prever que el nuevo buje de reemplazo sea bajo esta misma estructura y tenga las distancias correspondientes. Hay que ver también, por ejemplo, aquí en el caso de la brida que coincidan los agujeros para la instalación, hay que ver también el largo si es que va a variar respecto al modelo original. En conclusión, hay que tener una serie de consideraciones y hacer un análisis profundo con los ingenieros de diseño para poder decidir cuál es el modelo más idóneo que irá en reemplazo. Como les comento, nosotros hemos hecho este tipo de servicios de reemplazo, así es que vamos a quedar ahí atentos a cualquier consulta que puedan tener al respecto. El tiempo de vida de los bushings. Este es otro punto también interesante. Habíamos dicho que tanto los modelos RIT y RIT tienen menores probabilidades de financiar escarras especiales, lo cual hace que el tiempo de vida sea más amplio. Por ejemplo, en estos tenemos una expectativa de 40 años en comparación a los bufes OIT que solamente tienen una expectativa mayor a 25 años. Prácticamente a los 25 años deberíamos estar haciendo ahí algunas mediciones y verificando para ir evaluando un futuro de reemplazo. En las recomendaciones generales sobre el diagnóstico de los bufes tenemos aquí que seccionar dos categorías importantes dependiendo de la relevancia de las unidades para cada uno de los clientes. Sabemos que hay unidades críticas como también hay unidades que no son tan importantes para los clientes. Entonces, vamos a dividir las recomendaciones en estos aspectos para unidades no críticas y para unidades críticas estos bufes que están en entornos hostiles y aplicaciones de riesgo. Si fuese el primer caso de las unidades no críticas respecto a la tecnología OIC anualmente deberíamos hacer una inspección de fuga de aceite una inspección de daños y limpieza si es necesario y una termografía y cada dos años y medio hay que hacer la prueba de factor de potencia y la prueba de capacitancia. En el caso de la tecnología RIT y RIT anualmente igual hay que hacer las mismas actividades con la termografía y cada cinco años si usted tiene un periodo un poco más largo hay que hacer la prueba de factor de disipación de potencia y de capacitancia. En el caso sean unidades críticas pues definitivamente los tiempos se ven más reducidos para asegurar la disponibilidad constante de estos componentes. Anualmente hay que hacerle la inspección de fugas inspección de daños y limpieza las pruebas de tangente del discapacitante y termografía y condicionalmente se le puede hacer los análisis de DGA y de humedad en el aceite y el DCR en el caso se presente algún inconveniente. Entonces estas prácticamente son las consideraciones y recomendaciones por las cuales uno debe estar haciendo el monitoreo de sus bushings. Finalmente aquí hemos querido presentar toda la disponibilidad de fábricas que nosotros tenemos alrededor del mundo donde producen las diferentes tecnologías que hemos visto en la exposición ¿correcto? Y bueno nosotros estamos localmente tenemos nuestros especialistas de ingeniería que hacen este tipo de evaluaciones de reemplazos para ver los modelos más adecuados y idóneos y también tenemos el soporte cercano de la fábrica de Brasil para este tipo de tecnologías ¿no? Entonces estamos ahí abiertos para poder brindarles el soporte para cualquier consulta que ustedes puedan tener en cuanto a las tecnologías y también en evaluar los posibles reemplazos que puedan tener ¿ok? Finalmente aquí les compartimos nuestros datos para cualquier consulta que ustedes tengan cualquier requerimiento que en adelante necesiten aclarar o cualquier punto que quisieran ver algún reemplazo o alguna compra o alguna adquisición ¿no? Entonces eso sería de nuestra parte no sé si quizás en la sala hay alguna consulta Buenas noches Sí tenemos una consulta del público ¿cuánto afecta a los bushing una sobrecarga de 125% de la carga nominal de larga duración? Hola ¿qué tal? ¿cómo están? Hola ¿se escuchan? ¿cómo están? Buenas tardes Ok mira ahí si nosotros queremos hacer una sobrecarga obviamente cuando nosotros tenemos un transformador ok se diseñan los 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 componentes de acuerdo a la norma y a lo que nos solicita el cliente ¿no? Nosotros podríamos tener una una sobrecarga de de larga duración ¿no? de un veinte de un quince veinte por ciento de acuerdo también como ya ha sido diseñado el equipo ¿no? Hay que ver las condiciones las condiciones también en las cuales está ese ese transformador se puede evaluar muchas veces hay fabricantes que tienen mayores que son más conservadores ok en el cual por decir tu transformador es de mil doscientos amperios se tiene un un bushing de mil quinientos no mil seiscientos amperios entonces hay que revisar siempre la recomendación es si es que no está especificado ¿no? la sobrecarga hacer la consulta con el fabricante porque ellos van a poder este determinar cuánto va a ser lo máximo ¿no? en ocasiones a veces hay clientes que dicen bueno a ver este quiero sobrecargar veinte veinticinco por ciento mi transformador por tanto tiempo al momento de revisar hay que verificar todo el circuito de corriente no solamente el bushing porque estamos hablando el conmutador ok las conexiones la densidad de corriente del propio bobinado el propio conmutador en este en caso fuera un conmutador bajo carga toda la línea por donde circula la corriente o sea no es solamente el bushing sino hay que ver toda la línea por la cual circula la corriente trafos de corriente también a veces tenemos trafo de corriente de doscientos y tu trafo de doscientos por decir a cinco amperios tú lo quieres sobrecargar y vas a pasar en la relación de transformación entonces hay que revisar toda la línea por donde pasa la corriente y los componentes asociados para que cuando hagas tu sobrecarga puedas tener todos los parámetros controlados acá lo comentan en los bushing impregnados en aceite se utiliza mineral o vegetal por lo general los bushing se utiliza aceite mineral ok la tecnología OIP es con aceite mineral sabemos que el aceite vegetal tiene hasta cierto nivel de tensión ok nosotros estamos hablando por decir los bushing doscientos veinte quinientos quinientos kilovoltios son tensiones también ya extra alta tensión entonces normalmente todos los bushing OIP los bushing perdón la tecnología OIP utilizan el aceite mineral voy a ver acá otra pregunta bueno la presentación si la vamos a compartir la conferencia está grabada los correos lo que viene a ser la sobrecarga de larga duración si yo de hecho ahorita voy a compartir los correos en el chat para cualquier consulta que puedan tener otra consulta ok acá hay para un transformador de cuatro punto dieciséis es necesario bushing bushing capacitivos no si no son los bushing en porcelana bushings este el netamente no tienen un cuerpo capacitivo por el nivel de tensión no va a estar estresado el el aislamiento así que bushing de cuatro punto dieciséis son de porcelana si tienen los transformadores obviamente pueden ser de alta corriente pueden ser de baja corriente pero siempre van a tener este bushing y van a tener su normalmente son de de porcelana desde qué nivel de voltaje se puede emplear bushing este todo transformador tiene que tener un sistema de aislamiento que proteja la salida del bobinado contra el potencial de tierra entonces todo todo transformador va a tener bushings ok o un sistema de aislamiento no cuando tenemos transformadores transformadores de rectificadores por decir de alta corriente que son de treinta mil amperios ya no tienen un bushing en baja tensión es baja tensión más o menos de ciento doscientos cincuenta voltios pero de alta corriente tienen simplemente este barras con un este una un vitronite puede ser o un sistema de una resina ok podría utilizarse para aislar eso ya dependiendo del tipo de solución normalmente todos los transformadores tienen bushing correcto la siguiente pregunta de Eloy es los porcentajes de desviación que mencionó es la medición obtenida con respecto a los valores de plata si Eloy en esa en la lámina que mencionamos las desviaciones del factor de potencia si son respecto a los valores de plata ok hay otra pregunta interesante que indica en caso en caso se tenga que extraer muestras de aceite se recomienda que siga operando todo va a depender de los resultados si tú le has sacado muestras de aceite es porque tienes ciertas dudas en tus resultados tenemos desviaciones tenemos desviaciones y va a ser más básicamente para tener un diagnóstico de lo que está pasando muy difícil que vuelva a entrar en servicio porque ya imaginamos que las pruebas tanto de factor de potencia la prueba de este de repente el DFR nos ha salido contaminación y estás confirmando con un diagnóstico del DGA muy difícil que esté entrando luego de que estés haciendo esa prueba ok esa prueba es básicamente para confirmar algún diagnóstico que se tiene en los bushing otra consulta es las sobretensiones atmosféricas la protección va a ser los pararrayos ok es lo lo más recomendable y que esté lo más cerca al transformador no para evitar por ahí ciertos picos de tensión lo más recomendable para lo que es este sobretensiones son los pararrayos existe otras soluciones como son los este los cuernos de descargas que le llaman ok pero la recomendación que nosotros hacemos es que tengan pues pararrayos otra en la prueba de descargas parciales en transformadores hay probabilidad de fallo en los bushing no una prueba de descargas parciales en en campo una prueba de descargas parciales en campo no debería generar un algún riesgo de fallo en un bushing sabemos que hay dos hay dos metodologías ¿no? por ultrasonido y radiofrecuencia en lo que viene a ser descargas parciales obviamente eso es inofensivo para cualquier componente del transformador le damos otra pregunta las pruebas de GA es obviamente la prueba de gases disueltos en el aceite del bushing como sabemos los bushing OIP que tenemos en el cual tenemos papel impregnado en aceite se va a generar en caso tengamos pues ahí algún tipo de descargas parciales o una descarga se van a generar gases combustibles entonces el DGA lo que vamos a hacer es sacar pues una muestra y ver qué gases están generando en ese en ese componente ¿no? en el bushing pregunta y ahí y ahí estaba consultando Rita sobre si la conferencia estaba siendo grabada entiendo que ahí por lo van a publicar por parte del consejo departamental del colegio de ingenieros ¿correcto? entonces ahí les van a hacer alcanzar los detalles de la de la publicación Karol Gómez está levantando la mano no sé si es que escribió por ahí Karol Gómez adelante Karol si quisieras hacer alguna consulta creo que no está no puede no puede hablar porque creo que está en mute ¿no? correcto no sé si tuviesen alguna otra consulta regional una consulta más creo hay una de 19 vamos a ver la última hay una consulta ahí de José Foronda Rodríguez dice entiendo los bushings emplean tanto instalaciones interiores como exteriores correcto todos los bushings bueno los bushings forma parte del sistema de aislamiento es lo que nos va a permitir tener la la seguridad no de no tener una mejor tener el aislamiento entre la salida de las bobinas no la parte de vivas con respecto a tierra ¿no? todos los transformadores tienen algún elemento que va a ser similar a un bushing bueno eso sería por parte nuestras nos gustaría también ahí cualquier consulta o si tienen ahí alguna necesitan alguna información sobre nuestros portafolios de bushing nos lo hagan saber para poder brindarles el soporte necesario sí muchas gracias ingeniera Ana Soto Héctor González por la presentación tenemos también algunas Lucero la asistente de 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 capítulo por favor si puedes publicar la lista de asistencia y algunos colegas que todavía no han pasado la lista de asistencia para que puedan aprovechar y puedan solicitar su constancia o certificado ingeniero Ana Soto ingeniero Héctor González podrían repetir su su tarjeta de presentación tal vez para para que puedan contactarlos hay varias consultas con respecto bueno posteriormente a la presentación seguramente ¿no? si podrían presentar nuevamente ok ahí voy a compartir mi pantalla ahí se ve bueno ingenieros muchas gracias por su presentación el día de hoy iniciamos con el ciclo de conferencia de Hitachi en los próximos días también estamos presentando otras conferencias con Hitachi muchas gracias ingeniero Ana Soto ingeniero Héctor González por su presentación por su presentación el capítulo de ingeniería eléctrica les agradece su participación y bueno en uno de estos días se le estará enviando su certificado ¿no? por su participación en esta conferencia muchas gracias si tuvieran algunas palabras finales ingenieros bueno bueno por mi parte agradecer agradecer el capítulo de ingeniería estamos ahí para ayudarlos para soportarlos cualquier detalle ahí nos pueden comunicar y agradecer al público que estaba atento acá a la charla y como recomendación también tener mucho cuidado con estos componentes críticos que son los bushing cualquier detalle cualquier tema que quieran saber sobre esto nos pueden contactar sin ningún inconveniente muchas gracias Darwin y al capítulo si Darwin muchísimas gracias por la oportunidad del colegio de ingenieros y también agradecer a todo el público asistente y como bien comentó Héctor quedamos prestos para soportarlos en cualquier duda que tengan muchísimas gracias sí muchas gracias a todos recordemos que esta presentación también está grabada y pueden revisarla en el one page del capítulo y también del consejo departamental de Lima si si llegaron tarde pueden revisarlo nuevamente y bueno también invitarlos al curso que estamos desarrollando el curso de descargas atmosféricas con el ingeniero Lizardo que bueno recién el día de ayer se inició y también para los que están están interesados pueden revisarlo este curso bueno esta primera sesión introductoria está en colgada en el fanpage del capítulo muchas gracias el día de hoy cerramos la la conferencia bueno hasta la próxima oportunidad ingenieros buenas noches buenas noches muchas gracias buenas noches a todos gracias 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 Gracias. 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 Gracias.